Con honores, así fue despedido por familiares y personal de la Policía Nacional Civil, el cabo Abel Antonio Arevalo, miembro de la Unidad Táctica Especializada Policial, quien falleció en el accidente aéreo ocurrido en Pasaquina el domingo 8 de septiembre. Los actos fúnebres del cabo Arevalo se realizaron en el cementerio municipal de Ereguayquín, en Usulután Este. Junto al cabo, se transportaba el comisionado general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y Manuel Coto Barrientos, exgerente de COSABI, quien recién había sido capturado en Honduras y era trasladado a San Salvador tras ser acusado por el millonario fraude de la cooperativa. También en el oriente del país, fue sepultado el comisionado Rómulo Pompilio Romero. Familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio Jardines del Golfo, en La Unión. Con imágenes de Maynor Lobo y en Manuel Boquín, este es un informe para laprensagrafica.com.